Desde hace unos tres meses, le he informado aquí como cada fin de semana en el poblado de Tres Marías, en Huitzilac, Morelos, se registran hechos donde motociclistas toman la carretera México-Cuernavaca, poniéndose en riesgo ellos y poniendo en riesgo a las personas que circulan por ahí. Este domingo, otra vez los motociclistas bloquearon el tránsito, pero ahora un conductor afectado les hizo frente con un arma de fuego. ¡Vámonos, grámonos, grámonos! Bueno, la Comisión de Seguridad de Morelos busca a este sujeto que accionó el arma pues tras atender una llamada de alerta, encontraron la camioneta en la que se trasladaba y tenía reporte de robo. Le llamaron al dueño del vehículo y confirmó que sí, que le habían robado la unidad. Ahora el hombre es buscado por robo de auto y portación de arma de fuego.